Casi una década después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres y madres de las víctimas se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum. Aunque se reconocen avances iniciales en la investigación, el abogado de las familias, Bidulfo Rosales, señaló que hubo falta de voluntad para avanzar cuando la investigación llegó al ejército mexicano. López Obrador aseguró que el caso sigue siendo un expediente abierto y que trabajará hasta el último día de su gobierno para presentar avances. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa entregó 85 nuevos documentos tras revisar más de 121 mil páginas aportadas por la Secretaría de la Defensa Nacional. El gobierno enfatizó su compromiso con la transparencia y la verdad, permitiendo a las familias y sus representantes acceso a los archivos para su consulta. Además, se mencionó la reforma a la Ley de Amnistía como un medio para obtener información objetiva sobre el caso. Las familias de los normalistas, en un nuevo posicionamiento, reconocieron los esfuerzos iniciales del gobierno de López Obrador para reabrir la investigación, pero insistieron en que su exigencia principal de saber qué pasó con sus hijos aún no ha sido satisfecha. Negaron buscar debilitar al ejército y aclarar que su señalamiento sobre la necesidad de investigar el papel de los militares se basan en la propia investigación. Mantienen sus exigencias, incluyendo la entrega de los 800 folios faltantes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala. Por su parte, Claudia Sheinbaum se comprometió a dar seguimiento a la búsqueda de la verdad y la justicia, acordando reuniones continuas con las familias. Las familias defendieron a las organizaciones internacionales que los acompañan, destacando su papel en desmentir la verdad histórica del gobierno anterior. Finalmente, exprestaron su unidad frente a lo que perciben como intentos de dividirlos, reafirmando su determinación de continuar su lucha por la verdad y la justicia.